¡Haz clic aquí para suscribirte! 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 Baja, baja en el submarino, baja, baja ¡Tiburón! ¡Caballo de mar! ¡Calamar! ¡Pezclavo! Vamos a una aventura en el océano A través del profundo mar Y bajando, bajando al fondo del mar ¡Aventureros, aquí vamos! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pinfón! Dr. Pinfón, los cerditos están saltando en el lodo ¡Oh! ¡No más cerditos saltando en el lodo! Cinco cerditos saltando en el lodo ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Ay! La mamá llamó y le dijo al doctor ¡No más cerditos saltando en el lodo! Cuatro cerditos saltando en el lodo ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Ay! La mamá llamó y le dijo al doctor ¡No más cerditos saltando en el lodo! ¡Tres cerditos saltando en el lodo! ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Ay! La mamá llamó y le dijo al doctor ¡No más cerditos saltando en el lodo! Dos cerditos saltando en el lodo ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Ay! La mamá llamó y le dijo al doctor No más cerdito saltando en el lodo Un cerdito saltando en el lodo Se cayó y la compi se golpeó La mamá llamó y la dijo al doctor No más cerdito saltando en el lodo Esquida marinka, dinka, dinka, esquida marinka, du Te amo Esquida marinka, dinka, dinka, esquida marinka, du Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Esquida marinka, dinka, dinka, esquida marinka, du Te amo Te amo Esquida marinka, dinka, dinka, esquida marinka, du Te amo Esquida marinka, dinka, dinka, esquida marinka, du Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Esquida marinka, esquida marinka, esquida marinka, du Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en la mañana y al caer el sol Hola, eres de la Tierra Azul Qué hermoso es vuestro universo Todos vamos J.J. ven con ping pong J.J. por el universo Amigos extraterrestres Hola, ¿qué tal? Amigos extraterrestres Hola, ¿qué tal? Soy tiburón bebé Tiburón bebé Bate la cola Ja, ja Fuerte Ja, ja Soy tiburón bebé Tiburón bebé Mueve la aleta Ja, ja Suave Ja, ja Bate la cola Tiburón bebé Mueve la aleta Tiburón bebé Sonríe grande Tiburón bebé Que bien lo hace Tiburón bebé Soy tiburón bebé Tiburón bebé Mueve la cola Ja, ja Fuerte Ja, ja Soy tiburón bebé Tiburón bebé Mueve la aleta Ja, ja Suave Ja, ja Bate la cola Tiburón bebé Mueve la aleta Tiburón bebé Esconde la sonrisa Tiburón bebé Hasta luego Tiburón bebé Bate Ja, ja La cola Ja, ja Mueve Ja, ja La aleta Ja, ja Señoras y señores Bienvenidos a la orquesta de la familia Tiburón Son ustedes el violín El bebé toca el violín La, 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 la La mamá toca el clarinete Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud El abuelo toca el tambor, bum, budi, bum, bum, budi, bum El abuelo toca el tambor, bum, budi, bum, bum, budi, bum ¡Toquemos todos juntos! La orquesta tiburón La orquesta tiburón La orquesta tiburón La orquesta tiburón Gracias por escuchar, somos la orquesta tiburón Habían diez niños de camino a la fiesta ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Nueve! Habían nueve niños de camino a la fiesta ¡Auuu! ¡Auuu! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Uno! Habían ocho niños de camino a la fiesta ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Siete! Habían siete niños de camino a la fiesta ¡Limpiemos! ¡Limpiemos! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Seis! Habían seis niños de camino a la fiesta ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? De camino a la fiesta uno desapareció ¡Cinco! Habían cinco niños de camino a la fiesta ¡Yo soy tímido! ¡Yo soy tímido! De camino a la fiesta uno desapareció ¡Cuatro! Habían cuatro niños de camino a la fiesta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De camino a la fiesta desaparecieron tres ¡Tres, dos, uno! Había un niño de camino a la fiesta ¡Ujú! ¡Ujú! El último llegó y la puerta tocó ¡Ja, ja, ja! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! Habían diez niños misteriosos en la fiesta ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Todos cantaron una canción ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Aquí está en erupción! ¡Qué debo ser! ¡Oh, ayuda! ¡Papá está aquí! ¡Llénalo con muchas rocas! ¡Muchas rocas! ¡Casi listo! ¡Llénalo con muchas rocas ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡El organ está calmado ya! ¡No pasaba cayendo! ¡El organ está calmado ya! ¡Gracias, T-Rex! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mi gran mandíbula muerdo ¡Muerdo, muerdo! Con mis dientes afilados mastico ¡Mastico! Si hago una sonrisa mis amigos correrán ¡Yo quiero, quiero ser un T-Rex! Con mi larga cola giro, giro ¡Giro, giro! Con mis dos fuertes piernas piso fuerte ¡Piso fuerte! Si yo bailo ¡Un, dos, tres! Mis amigos seguirán ¡Yo quiero, quiero ser un T-Rex! ¡Mira tus brazos! ¡Qué cortos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ram! Con mi fuerte voz hago rugidos ¡Rugidos! Con rugidos hablo dinolenguas ¿No es increíble? ¡Buen día, amor! ¡Ram! ¡Feliz cumple! ¡Ram! 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 Yo quiero, quiero ser un T-Rex! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rum! 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 ¡Diez autos! Un auto, dos autos, tres pequeños autos, cuatro autos, cinco autos, seis pequeños autos, siete autos, ocho autos, nueve pequeños autos, diez pequeños autos. ¡Oh, sí! ¡Fuertas, vuertas! ¡Diez pequeños autos, ti, ti, ti! ¡Diez pequeños autos, derecha, izquierda, derecha, izquierda! ¡Diez pequeños autos! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Diez autos, nueve autos, ocho pequeños autos, siete autos, seis autos, cinco pequeños autos, cuatro autos, tres autos, dos pequeños autos, un pequeño auto. ¡Conduce con cuidado! Hermanito cerdo la la la, hermanito cerdo la la la, construyendo una casa hermanito. Hermanita cerdo la la la, hermanita cerdo la la la, construyendo una casa hermanita. Bebé cerdo la 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 la, bebé cerdo la la la, construyendo una casa bebé cerdo. Tres cerditos la 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 la, tres cerditos la 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 la, construyendo una casa tres cerditos. ¡A escapar, la 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 la! ¡A escapar, la 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 la! ¡Lien el lobo, la 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 la! ¡A escapar! Salvos ya, la 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 Salvos ya, la 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 Ya se fue, la 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 Salvos ya, ¡uy! A bailar, la 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 A bailar, la 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 Tres cerditos, la 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 ¡A bailar! Uno Dos Tres Tres pequeños niños salieron Y en una telaraña jugaron sin parar Fue tanto lo que se divirtieron Que llamaron a otros niños a jugar Cuatro, cinco, seis Seis pequeños niños salieron Y en una telaraña jugaron sin parar ¡Ya veo! Fue tanto lo que se divirtieron ¡Así! Que llamaron a otros niños a jugar ¡Siete, ocho, nueve! Nueve pequeños niños salieron ¡Sí! Y en una telaraña jugaron sin parar ¡Otra vez! Fue tanto lo que se divirtieron ¡Sí! Que llamaron a otros niños a jugar ¡Soy yo! ¡Soy yo 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 Oink oink bebé cerdito Oink oink bebé cerdito Soy cerdito detective Bebé cerdito Soy curioso Voy buscando aquí y allá Busco las pistas escondidas Y comida voy a encontrar Bebé cerdito detective Soy curioso Voy buscando aquí y allá Busco las pistas escondidas Y comida voy a encontrar Oink 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 Soy el listo bebé cerdito detective Voy buscando aquí y allá Y comida voy a encontrar Y comida voy a encontrar Todavía tengo hambre Tiburón bebé Tu tu ru tu ru tu Puedo tocar Silófono Toco el silófono Din dan don silófono Din dan don din dan don Din dan don silófono Din dan din dan don Tiburón mamá Tiburón mamá Tu tu ru tu ru tu Puedo tocar ¡Flauta! Yo toco la flauta Tu 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 flauta Tu 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 flauta Tu 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 P 6000 Tiburón mamá Tu tu ru tu 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 Puedo tocar ¡Conga! Yo toco la conga Bundi Bundi Cunga Bundi Bum Bundi Bundi Cunga Bundi Bundi Bum Tiburón abuela, tu 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 tu, puedo tocar Maracas, yo toco las maracas Muévelas maracas, muévelas, muévelas Muévelas maracas, mueve, muévelas Tiburón abuelo, tu 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 tu, puedo tocar Yo toco el ukelele, tinga tinga ukelele Pingatín, tingatín, tinga tinga ukelele Pingatín, tinga tingatín Ah, no tengo sueño, juega conmigo Había diez en la cama y el pequeño pidió Ten vueltas, ten vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó Nueve, había nueve en la cama y el pequeño pidió Ten vueltas, ten vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó Ocho, había ocho en la cama y el pequeño pidió Ten vueltas, ten vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó Siete, había siete en la cama y el pequeño pidió Ten vueltas, ten vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó Seis, había seis en la cama y el pequeño pidió Ten vueltas, ten vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó Cinco, había cinco en la cama y el pequeño pidió Ten vueltas, ten vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó Cuatro, tres, dos Había dos en la cama y el pequeño pidió Ten vueltas, ten vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó Uno, había uno en la cama y el pequeño dijo Ah, buenas noches Cierra los ojos y abre Búscalo Duru 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 A jugar Un pez plano soy Mímico Cambio de color Sí Un pez plano soy Mímico Cierra los ojos y abre Vamos a jugar Vamos a jugar Duru 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 A las escondidas Duru 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 Un dragón de mar foliado soy Parezco alga marina ¡Cuidado! Un dragón de mar foliado soy Cierra los ojos y abre Vamos a jugar Vamos a jugar Duru 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 A las escondidas Duru 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 Yo soy Tiburón bebé Denme una pista ¡Los tengo! Yo soy Tiburón bebé Y los voy a encontrar Vamos a jugar Duru 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 A las escondidas Duru 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 Vamos a jugar ¡Uva! 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 ¡Azario! ¡Ja ja 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 ja! Un t-rex fue a la bumbia A ver que podía comer y todo lo que pudo ver 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 Pauleón 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 Elefante Un terex fue al mar, mar, mar A ver qué podrá comer, mermé Y todo lo que pudo ver, ver, ver con tigurón Raya, calamar, ballena azul ¡Oh no! Vamos, vamos, no, 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 no ¡Tirano! Vamos, vamos, no, no, no ¡Saurio! Un terex volvió a su casa A ver qué podía comer, mermé Y todo lo que pudo ver, ver, ver fue Nada, nada, nada ¡Oh, me muero de hambre! El perro Terex tiene un nido Ra, 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 ruge Y en el nido hay huevos Aquí, aquí, aquí ¿Es un bebé Terex? No, no ¿Es este un bebé Terex? Sí, sí, aquí estoy Un rugido aquí, un rugido allá Rugido aquí, un rugido allá Un bebé Terex tiene un nido Ra, 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 ruge Mayasaura tiene un nido Ho, 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 hey, ho Y en el nido hay huevos Aquí, aquí, aquí ¿Es un bebé de Mayasaura? Oh, sí es ¿Es otro bebé de Mayasaura? Sí, este también Rugido aquí, un rugido allá Rugido aquí, un rugido allá Mayasaura tiene un nido Ho, 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 hey, ho Amamos nuestros bebés Todos Digan Hola Con Tiburón Bebé Aleta derecha, turutú Aleta izquierda, turutú Hola amigos del mar Turutú, turutú Digan hola con una gran sonrisa Turututú, turututú Hola, buenos días Hola, caballito de mar Hola, señor tortuga Hola, tiburón bebé Buenos días, almejitas Hey, ¿cómo estás? Aleta derecha, turutú Aleta izquierda, turutú Hola amigos del mar Turutú, turutú Digan hola con una gran sonrisa Turututú, turututú Hola, buenos días Hola caballito de mar ¿Cómo estás? Estoy realmente bien Aleta derecha, turutú Aleta izquierda, turutú Hola tiburón bebé Turutú, turutú Hola amigos del mar Turutututú Turututú Un niño, dos niños, tres niños Cuatro niños, cinco niños, seis niños Siete niños, ocho niños, nueve niños, diez pequeños niños Esconde, esconde, escóndete Vamos todos a jugar Todos escóndense Diez niños, nueve niños, ocho niños, siete niños, seis niños, cinco niños, cuatro niños, tres niños, dos niños, dos niños, un pequeño niño ¿Listos o no? Aquí voy Un niño, dos niños, tres niños, tres niños, cuatro niños, cinco niños, seis niños, siete niños, ocho niños, nueve niños ¿Eh? ¿Solo nueve? Mc 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 Niños, niños se mueven en sus cuadros Yo toco la trompeta pa 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 Yo bailo ballet punta y flexiona Punta y flexiona Yo estoy de pie en una gran aneja ¡Ay! Yo soy modelo de cuerpo perfecto Yo estigo los granos de la tierra ¡Uy! Yo soy más grande que un dinosaurio ¡Bum! Nosotras siempre estamos juntas ¡Un, dos, tres! Yo soy simplemente perfecto ¡Mis cejas! Nos encanta el museo de noche ¡Shh! Nos encanta el museo de noche ¡Shh! ¡Cruza la jungla! ¡Bumba, bumba, guarabuara, bumba! ¡Calla Tito! ¡Vamos a la jungla! ¡Bumba, bumba, guarabuara, bumba! Vamos a una aventura La jungla exótica Tierra de diversión La, 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 la jungla aventura ¡Vamos todos juntos con Crincón! ¡Vamos! El león es el rey de todos No es el tigre El mono, el mejor bailarín No, es el gorila El elefante, el más fuerte No, es el rinoceronte Todos cantemos Ya, 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 ya ¡Shh! ¡Shh! ¡Cruza la jungla! ¡Bumba, bumba, guarabuara, bumba! ¡Calla Tito! ¡Vamos a la jungla! ¡Bumba, bumba, guarabuara, bumba! ¡Solo de bongo! ¡Vamos a una aventura La jungla Juntos vamos Vamos tú y yo ¡Yay! La, 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 la ¡Abra cadabra! ¡Bumba, bumba, guarabuara, bumba! ¡Bumba, bumba! ¡Yay! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cruza la jungla! ¡Bumba, bumba, guarabuara, bumba! ¡Calla Tito! ¡Vamos a la jungla! ¡Bumba, bumba, guarabuara, bumba! ¡Yay! ¡Esta marimba! ¡Ese lo voy! Tiburón papá Es la flauta Tiburón abuela Es la trompeta ¡Tiburón abuelo tur turu! ¡Tiburón abuelo tur turu! ¡Tiburón abuelo tur turu! ¡El contrabajo! ¡El maestro turu turu turu! ¡El maestro turu turu turu! ¡El maestro turu turu turu! Realísimo Trechendo ¡Fortísimo! ¡Tribadora! ¡Oh! 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 ¡ ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Rara, rara, ruge bebé T-Rex! ¡Soy el pequeño bebé T-Rex! ¡Soy el bebé T-Rex, corta y pequeño! Este es mi brazo, esta es mi pierna Después cuando crezca me oirás... ¡Ruqui! ¡Yo seré grande como mi papá! ¡Rara, rara, ruge bebé T-Rex! ¡Soy el pequeño bebé T-Rex! ¡Soy el bebé T-Rex, corta y pequeño! Este es mi brazo, esta es mi pierna Después cuando crezca me oirás... ¡Si, yo seré valiente como mi mamá! ¡Entendiendo la cabeza! Subtitulado breve Mueve, mueve, mueve mueve, mueve, mueve tus diesteros ¡Alto! Uno, tres, cuatro, cinco Mueve, 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 mueve mueve tus diesteros ¡Alto! Seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Dónde están los dedos? ¿Dónde están los dedos? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez deditos, diez niños deditos Mueve, 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 mueve tus diesteros, ¡alto! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mueve, 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 mueve tus diesteros, ¡alto! Seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Dónde están los dedos? ¿Dónde están los dedos? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez deditos, diez niños deditos Mueve, 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 ¡alto! Pepe T.T.T.T.B.U.R.O.M.paced ¡Papá! ¡Tiburón, abuelo! ¡Abuela! ¡A cazar! ¿Tiburones por males? ¡No, no! ¿Bailarines? ¡Sí! ¡Sí! ¿Miedosos? ¡No! 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 ¿Discotiburones? ¡Eso somos! A escapar, turururu turú, a escapar, turururu turú, a escapar, turururu turú, a escapar ¡Aaah! Salvos ya, turururu turú, salvos ya, turururu turú, salvos ya, turururu turú, salvos ya ¡Se acabó, turururu turú, se acabó, turururu turú, se acabó, turururu turú, otra vez, otra vez! ¡Se acabó, turururu turú, se acabó, turururu turú, se acabó! ¡Oh, sí! Clic aquí, clic allá, u aquí, u allá, baila aquí, baila allá, turu 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 Tiburón bebé salió a pasear, turu 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 Y a unos cangrejos se encontró, turu 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 Quieren jugar, quieren jugar ¡No, no, corran! Pobre tiburón bebé, turu 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 Tiburón bebé salió a pasear, turu 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 Y a un pulpo se encontró, turu 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 ¿Quieres jugar, quieres jugar? ¡No, no, oye! Pobre tiburón bebé, turu 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 Tiburón bebé salió a pasear, turu 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 Y a tiburón martillo se encontró, turu 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 ¡Ey tiburón bebé! ¿Quieres jugar, quieres jugar? ¡Yo, yo, me encantaría! Y ahora muy amigos son Turu 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 Pinta dos platos grandes Dos pedacitos de queso ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Qué sabroso está! ¡Uy! ¡Es bebé cerdito! ¡Tengo hambre! ¡Mmm! 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 Dos frijolitos y un plato ¡Mmm! Dos frijoles y una salchicha Pinta dos platos grandes ¡Mmm! Dos pedacitos de queso ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Qué sabroso está! ¡Hoy es bebé cerdito! ¡Tengo hambre! ¡Bienvenidos a la fiesta tiburón! ¡Can, can! ¡Bailamos! Turu 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 ¡Salta! 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 ¡Tongo! ¡Bailamos! Turu 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 Paso a paso unos tres Turu 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 ¡Gruru! ¡Hula! 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 ¡Hula lala! Turu 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 ¡Aloja! ¿Quieren fiesta? ¡Sí! ¡Que comience! ¡Jum! Ven y baila con nosotros Turu 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 ¡Sí! Soy especial, soy especial Soy especial, todos os somos Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguno Como yo no hay ninguno Soy tan especial Diferentes huellas de manos y pies Yo soy única Yo soy único Yo soy única Todos somos únicos Soy especial, soy especial Soy especial, todos os somos Como yo no hay ninguno 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 Soy tan especial Diferentes ojos Formas de orejas Yo soy única Yo soy único Yo soy única Todos somos únicos Yo soy único, yo soy único, yo soy único Todos somos únicos, soy extracción ¡Tiburones! ¡Listos! ¡A bailar! ¿Has visto alguna vez a un tiburón bailar? Si me miras bien, un tiburón verás ¡Tiburones! ¡Listos! ¡A bailar! ¡A la derecha! ¿Has visto alguna vez a un tiburón bailar? Si me miras bien, un tiburón verás ¡Tiburones! ¡Listos! ¡A bailar! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¿Has visto alguna vez a un tiburón bailar? Si me miras bien, un tiburón verás Tiburones listos a bailar Alerta derecha, alerta izquierda, cola ¿Has dicho alguna vez a un tiburón bailar? Si me miras bien un tiburón verás Tiburones listos a bailar Alerta derecha, alerta izquierda, cola y vuelta ¿Has dicho alguna vez a un tiburón bailar? Si me miras bien un tiburón verás ¡Tiburones! ¡Se acabó! Hoy es día del campo Turudurú durudurú Turudurú durudurú El cielo claro, el sol salió Es un día soleado Ponte el sombrero y las gafas Hoy es día del campo ¡Vamos! El cielo claro, el sol salió Es un día soleado Ponte el sombrero y las gafas Hoy es día de campo ¡Vamos! ¡Vamos! Dando la vuelta al coral Al coral, al coral Dando la vuelta al coral Tu tu ru tu ru tu Así es como nadamos Y nadamos y nadamos Así es como nadamos Tu tu ru tu ru tu Así es como cazamos Y cazamos Y cazamos Así es como cazamos Tu tu ru tu ru tu Así es como escapamos 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 Así es como escapamos Salvos ya por hoy ¡Uh! Tu ru tu ru tu ru tu Tu ru tu ru tu tu Todos de pie Muévanse Con los tiburones Muévanse Super tiburones Pon cara de miedo Mueve al ritmo y vuelta Mueve al ritmo y vuelta Mueve como el tiburón Con los tiburones Muévanse Super tiburones Pon cara de miedo Izquierda Derecha Baila como quieras Mueve como el tiburón Somos el super duper trío del océano Brooklyn Chichi William Vamos Somos el trío que todos aman Divertidos y aventureros Brooklyn Es el mas lindo Chichi Es el mas fuerte William Es el cerebro Super duper trío del océano Somos el super duper trío del océano Brooklyn Chichi William Vamos Somos el trío que todos aman Divertidos y aventureros Brooklyn Es el mas lindo Chichi Es el mas fuerte William Es el cerebro Super duper trío del océano Somos el super duper trío del océano Si